Muy buenas incorpores, estamos en un vídeo informativo, si ya realmente no ve como bien sabéis y bueno, quería explicaros por qué he tenido que dejar de subir vídeos esta semana he subido, creo que no subo desde el lunes o el martes, no me acuerdo, que subí el arranque de aquella y bueno, y tampoco he subido quien quiera ser guionario básicamente se me... tuve que desinstalar todos los programas, una restauración y buscar, entre que los buscaba y no... no he podido buscarlo simplemente, he estado con... he tenido dos exámenes y dos exposiciones esta semana de hecho todavía me queda una para el lunes y otra para el martes que tengo que terminar tengo que terminar, una la hice el jueves, pero no la terminé, la tengo que terminar el martes y otra al final la pospusieron para el lunes, cosas de mis clases y no he tenido casi ningún tiempo para dedicarle al canal como tenía que instalarlo todo, tenía que buscarlo y volverlo a instalar ponerlo, volverlo a configurar, todo se me han perdido un montón de archivos un montón de cosas que se me han juntado no he podido grabar nada, lo siento y bueno, era un vídeo para aclarar este tema otra cosa, va a haber un... quien quiere ser guionario o más tarde en especial, en especial de fin de semana va a ser bastante más grande también en ese quien quiere ser guionario además del semanal tendréis los restos del último que se quedan un 6 sin contestar con unas pistillas más y poco más no tenía que decir poco más quería decir también otra cosa a ver si... espero que lo escuchéis también respecto a la serie de Zeldogren of Time para... porque estaba pensando en grabar ya lo más importante, lo más útil que pueda de lo opcional y hacer el final simplemente y ya cuando hagamos el final pues ya me dedico a conseguir todas las esculturas y todas las piezas de corazón en un vídeo extra y para ver qué os parecía si no... si queréis lo hago así y si queréis sigo cogiendo todo poco a poco como queráis eso es un tema para vosotros después también Final Fantasy VIII lo he parado porque no puedo conseguir apuntes es que no... no tengo tiempo no tengo tiempo ninguno y Xenogears tengo... mis horarios de estudio son bastante raros y... como HFMR está nada más que hasta las ocho y media y yo estoy durmiendo para... porque yo estudio toda la noche en mi forma de estudiar y yo lo que hago es me acuesto súper pronto y me levanto a las una a lo mejor a una madrugada por eso no... no podemos compaginar los... los horarios como es obvio y... bueno... no... por eso no estamos grabando Xenogears tampoco se me ha juntado todo por eso estoy subiendo mucho más LOL que... me echo lo mejor una partida al día o dos partidas al día y subo y... y la grabo y lo subo y... poco más eh... espero que... subiré... sobre todo en este tiempo o LOL o LOL o hoy me apetece juegos que... juegue... simplemente y diga... pues lo grabamos en un segundo y ya está eh... y tenemos un vídeo porque no me puedo parar a... ni a buscar apuntes para Zelda ni a buscar apuntes para Final Fantasy VIII ni tampoco puedo compaginar bien el horario con HFMR para hacer Xenogears se me ha juntado todo con esto de los estudios que nada más que me queda... es lo que hay nada más que me queda un mes ¿vale? me... yo termino eh... la penúltima semana de jun... de junio no... de mayo y... bueno... hasta entonces voy a seguir subiendo vídeos cuando pueda voy a ir grabando cuando pueda me voy a preparar también los vídeos de Zelda y de Final Fantasy y lo seguiré subiendo, obviamente pero si en este mes, mes y medio va a ser un mes y una semana creo eh... si en este mes veis que... hay veces que suben los vídeos y todo no os extrañe ¿vale? porque es que... estoy con... con los estudios ¿vale? y... poco más espero que... lo entendáis y nos vemos sobre todo esta tarde en el ¿Quién quiere ser el guillenario de hoy? ¡Hasta la próxima! no...